Hola amigos como estan? Mi nombre es Ivan Esta informacion que les presentare en este video es la informacion mas actualizada que tengo sobre el cometa ISON Lo que les voy a mostrar en este video en esta ocasión les voy a comprobar y les voy a mostrar con pruebas que yo se que fue un video largo pero espero que muchos les haya servido pero les voy a comprobar que hasta el momento todo que les comente en el anterior video osea ha resultado tal y dicho tal como se los había dicho Esta imagen que ven en este momento es una de las fotos mas recientes del cometa ISON La foto realmente fue tomada en abril pero fue mostrada al publico en julio La foto fue tomada por el telescopio Hubble y esta corriendo en internet bastantes versiones sobre esta fotografia y sobre este es el cometa ISON y la informacion que corre en internet es sobre esto que hay tres cuerpos supuestamente en esta pagina que tengo aqui les voy a poner el link de esta pagina en la descripcion del video esta pagina es sobre el cometa pero tiene la opcion de poner la informacion de poner la imagen mas oscura o mas clara en este punto se hace mas clara pero entre mas oscura lo hagas se miran tres objetos tambien puedes invertir los colores y se puede mirar como hay tres objetos ya estando invertidos los colores puedes hacer la imagen mas clara y se desaparece un poco la que estamos viendo les voy a dar una explicacion sobre lo que estamos viendo en esta imagen esta imagen es totalmente normal aqui no hay tres objetos esto solamente es un objeto nada mas es el cometa ISON y les voy a mostrar unas pruebas de esto que les digo esta pagina que ven aqui es la pagina oficial del telescopio Hubble les voy a poner esta informacion en la descripcion y esta pagina les muestra la razon por la cual se miran tres objetos aqui hay una explicacion y es muy sencilla lo que resulto con esta fotografia fue que fue tomada en tres diferentes esta fotografia es tres diferentes exposturas de la fotografia esta fue una esta fue otra y esta fue la tercera fueron puestas juntas y esta es la razon por la que aparecen tres imagenes ahora hay que tomar en cuenta varias cosas y se los voy a probar esto tengo una prueba pero bien 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 clara no hay tres objetos no hay ninguna nave espacial siguiendo el cometa toda la informacion que han mirado hasta el momento en el internet hablando sobre naves espaciales siguiendo el cometa o sobre el que son tres es totalmente falso y quiero nada mas que quede claro una cosa yo no trabajo para NASA soy astronomo aficionado soy voluntario nada mas en el observatorio local tengo casi tres años y medio trabajando como voluntario conozco muchos astrónomos he tenido la oportunidad de conocer al administrador de NASA Mr. Charles Bolden hablé con el en persona he tenido oportunidad de conocer astronautas y tengo hasta el momento acceso a astrónomos no pseudo astrónomos astrónomos gente de edad muy avanzada que tiene mucha experiencia en estos campos yo he aprendido muchísimo de ellos hace muchos años yo caí en esta trampa una vez si ven a mi canal en youtube tengo el video a propósito lo he dejado ahí para para si ustedes quieren conocerme pueden mirar los primeros videos que subí este yo mismo me hice tonto y yo mismo me engañé subiendo cosas que no eran reales pero ahí lo dejé como una prueba de mi avance ahora les puedo asegurar todo lo que hasta el momento se habla sobre este cometa es mentira no hay nada siguiendo el cometa no hay naves espaciales y es un totalmente cometa que no tiene ningún riesgo o peligro para el planeta les repito yo no trabajo ni estoy siendo pagado por NASA ni estoy apoyando lo que las mentiras que quieran decir o no cualquier organización mi trabajo es neutral y siempre estoy apoyando la ciencia real y basar mis videos y mi información y mis enseñanzas que yo estoy haciendo las baso en hechos y datos científicos cuando tengo dudas sobre algo yo no publico nada mejor primero lo estudio primero lo estudio y una vez que tenga bien claro lo que estoy haciendo enseñando lo voy a publicar y en este caso les voy a comprobar el Hubble Telescope es un telescopio muy sofisticado es muy caro tiene diferente tipo de sensores diferente tipo de de formas de que puede tomar fotografía y otra cosa que deben entender el cometa se está moviendo a una velocidad muy alta el Hubble Telescope también está moviendo se está orbitando la Tierra en la low orbit así que los dos objetos están en movimiento les voy a mostrar algo más esto que ven aquí ustedes son otras fotografías tomadas por otro observatorio por otro telescopio es llamado observatorio Gemini está en Hawaii y en Chile son dos telescopios están en la Tierra no están orbitando estos telescopios son muy sofisticados son seis países los que están envueltos en este observatorio pero el punto aquí es este estas fotografías que ven aquí es el cometa Eisen cada imagen fue tomada más o menos como en un mes en un mes de diferencia de una a la otra la primera imagen fue tomada el 4 de febrero la segunda fue el 4 de 4 de marzo el 3 de abril esta y esta última fue tomada el 4 de mayo es el cometa Eisen no hay ninguna cosa anormal en estas imágenes totalmente normal totalmente está apropiada la fotografía no hay tres imágenes no hay nada siguiendo es una observación que se hace el cometa de forma natural si quieren conocer más sobre este observatorio nada más vayan a Google y le ponen a Gemini puedes ponerle observatorio vas a imágenes y vas a mirar los telescopios hay dos telescopios uno está en Chile el otro está en Hawái pero les repito esos telescopios son sumamente sofisticados aquí está una imagen grande sumamente sofisticados lo que quiero llegar ya fue observado el cometa Eisen no hay nada normal totalmente está bien este telescopio aunque la tierra se está moviendo pero no se está moviendo como se mueve el Hubble Telescope que está orbitando la tierra así que las fotografías tomadas a un telescopio que está en un observatorio local es un poquito más más clara de ver el objeto les voy a poner el link de la página del observatorio aquí está esta es la página del observatorio este es el lugar donde fue tomada unas fotografías hasta el mes de mayo del cometa Eisen y hasta el momento todo se mira normal quiero mostrarles ahora esto el 11 de marzo del 2013 aquí hay una fotografía que tomé a las 8.7 minutos usé la cámara la Rebel la Canon Rebel T4i tenía diferentes lentes lentes en este momento tenía uno de 250 milímetros y hay otro que tenía de 400 milímetros que por cierto un amigo en Facebook me lo recomendó le mando saludos a Miguel ha sido muy buena inversión me encanta un trabajo fenomenal que hago con este lente pero quiero llegar a esto esta foto como por repito otra vez fue tomada el 11 de marzo esto que ven aquí es un cometa si recuerdan fue el cometa Pamstar quiero mostrarles lo siguiente el cometa fue visto visible esto fue Houston en esta tarde que estaba yo ahí me acuerdo que habían varias personas tratando de verlo pero no se pudo mirar a simple vista tal vez había mucha polución ahora también estaba un poquito todavía de día pero muchos más bien todos ellos se fueron eran como unas 6-7 personas recuerdo que había unos visitantes de Holanda o de Inglaterra y otras personas que conocí ahí pero se fueron unos estaban tratando de tomar fotografías pero se fueron yo me quedé todavía como una hora después y lo encontré al final cuando meto fotografía aún así no lo miraba yo a simple vista con los ojos pero con la cámara sí lo miraba la razón es porque la cámara se le puede dar diferentes propiedades y puedes hacer cosas increíbles puedes aumentar la luz de manera que miras más detalles que existen en el cielo puedes reducir la luz y así por el estilo si saben de fotografía saben a qué estoy hablando el caso es que este fue el cometa aquí está una fotografía quiero mostrarles qué fue el lente que usé aquí este fue el de 400 milímetros en esta fotografía se mira al cometa se mira normalmente como un cometa debe de comportarse se le mira el núcleo y se le mira la coma ¿verdad? ahora después de este día me fui a un área un poco más rural un poco más separada de Houston y me dirigí hacia el observatorio al George Observatorio y no entré al observatorio pero estaba cerca del área está más más claro el cielo allá y menos polución les enseño las fotografías que tomé a continuación aquí está una de ellas vamos a ver las propiedades fue tomada el 12 de marzo fue el día siguiente fue más o menos a la misma hora a los 8.7 el lente eran 100 milímetros aquí quería captar la luna y quería captar el cometa al mismo tiempo tuve unas imágenes muy bellas en este día me acuerdo aquí se mira el cometa aquí se mira ya con la luna con el cuarto creciente o crescent moon se mira oscuro se mira claro estas son algunas de las fotos creo que esta fue la tomé la subí al facebook personal aquí abajo está la información que puse y si puedo clickear en propiedades a cada fotografía puedo mirar que hubo un transcurso como de 5 o 10 minutos entre una fotografía y otra tomada pero a lo que quiero llegar es a lo siguiente a esto quiero llegar a esta fotografía que voy a mostrarles fue tomada con el lente de 400 milímetros aquí están las propiedades que usé para la cámara 800 ISO 4 segundos fue el que se tomó la cámara en tomar la foto y esta es la imagen en que pude capturar este es el cometa otra vez camstar le voy a poner un poquito de zoom para que miren la imagen y miren la forma que tiene el cometa parece como que va de lado bueno se mira normal en esta imagen este se mira que es el núcleo esta parte de aquí así puede ser que también sea la coma nada más el núcleo debe estar como por aquí así bueno quiero que vean y comparen las siguientes fotografías que tomé en ese momento ya está y les repito fue tomada exactamente en el mismo momento aquí en la imagen se mira un poco diferente vamos a la siguiente foto se miran también voy a poner un poco más de zoom aquí ya se miraba primero se miraba que estaba hacia acá el cuerpo ahora se mira aquí uno aquí se mira pequeño otro esta es la siguiente aquí ya aparece algo diferente verdad pero repito sigue siendo el mismo núcleo y la coma aquí esta otra foto aquí totalmente cambiada comparación a las anteriores miren se mira aquí como si fuera uno, dos y tres cuerpos verdad vamos a la siguiente esta ya fue también usado con el de 400 milímetros hay unas más que tengo aquí ok esta por ejemplo miren miren como se mira diferente la forma y aquí está la otra enseguida las fotografías ya se mira hacia arriba la forma aquí ya fue con los se está ya poniendo esta otra otra diferente por lo regular si se fijan agarra y toma diferentes diferentes cuerpos se mira de diferente manera una con otra pero todo esto es totalmente normal no quiere decir que el comete estuvo cambiando o que había naves espaciales atrás y habían dando vueltas no es cierto era un simple cometa más hay miles y centenas de cometas todos los días están arriba de nosotros solo que no los miramos hay muchísimos circulando no los miramos pero aquí está el núcleo esta es la coma regular este cometa tuvo un comportamiento normal no hubo nada nada fuera de lo común las razones por las que les enseño estas fotografías es porque lo mismo sucede con el ISON las imágenes que son tomadas son tomadas como a 300-400 segundos también quiere decir que se tarda como muchos 400 segundos en tomar la fotografía es normal que se adquiera una distorsión es normal que se aparente cambiar de forma es totalmente normal ahora porque la NASA hay unas cosas que miren en internet que dicen que ISON ha sido observado y que se cuentan con miles de fotografías de ISON ¿por qué razón no se publican todas? les voy a una sencilla pero muy sencilla razón miren aquí está otra vez miren como cambia de aspecto les voy a una sencilla muy razón dame un segundo ok cuando uno hace trabajo de astronomía uno trata de escoger las mejores cosas que puede mostrar al público no hay tiempo ni espacio a veces para poner todo lo que uno estudia le voy a hacer una pasada rapidito todas las fotografías que tengo sobre este este día el día 11 y 12 y 13 sobre el cometa PEMSTAR tengo más de 200 fotografías pero déjame ver esta es la sencilla de razón hay muchas fotografías hay muchas buenas fotografías y lo que sencillamente sucede es que escoge las mejores para publicarlas no creo que la NASA tenga tantísima oportunidad de estar poniendo 30 mil fotografías en sus páginas esa saturaría totalmente el servidor además la gente se aburriría de mirar siempre lo mismo o sea cuál sería ya el propósito de llamar la atención entonces si le das a manos llenas y pones mucho la gente se acostumbra a verlo y después ya ni le hace caso no le presta atención lo mira como algo ordinario pero estos eventos son bellísimos si tienes unas dos o tres fotografías compártelas ya tengo el facebook sobre la astronomía puedes compartir ahí tus imágenes he estado saludando a platicando con un amigo en España aquí le mando saludos también con el que ha compartido unas fotografías muy excelentes pienso publicarlas pronto pero quiero llegar a esto miren tengo varias fotografías del cometa PEMSTAR varias y si están en mi facebook van a mirar que solamente publiqué unas dos o tres fotografías ¿por qué? porque publico las mejores que pueda publicar si esto fue en la noche de aquí ya ese mismo día fue aquí está la constelación de Orión esta foto fue bonita mira estas si las publiqué creo que dos o tres estaba yo en el observatorio esta área es donde se estaciona uno en el área de voluntarios como miran esta foto es totalmente normal amina natural no le hice ningún cambio en photoshop no hice nada de eso ya lo dije anteriormente no hago photoshop pero aquí están las propiedades que usé para hacer esta fotografía aquí estaba parece que era Júpiter y estaba la constelación de Orión hermosísimo y es un poco polución aquí pero aún así tenemos el privilegio de mirar buenas imágenes en el cielo así que espero que estas imágenes de mi anterior experiencia capturando cometas les sirve de utilidad les muestre que no hay ningún tipo de peligro no hay ningún tipo de naves viajando con este cometa como dicen no hay naves extraterrestres el cometa está actuando de una manera natural y normal no tienen que preocuparse por nada seguimos esperando a tratar de mirarlo en el cielo he estado tratando de observarlo en las madrugadas para tomar la fotografía pero aún no me ha sido posible tal vez hay mucha polución aquí en Houston o tal vez todavía no es posible verlo con fotografías a simple vista no es visible pero yo pienso que con fotografías y con un cielo muy muy despejado yo creo que si se podría ya capturar unos pequeños puntitos del cometa y eso es lo que he estado tratando de hacer más o menos cada sábado o cada domingo me levanto como a las 4 y media de la mañana y trato de fotografiarlo les voy a enseñar en unos cuantos minutos como pueden mirar hacia que parte del cielo pueden mirar el cometa ahora si no lo han visto les recomiendo por favor que lo miren tómense un tiempo una hora y 40 minutos dura más o menos el video no creo que es menos no recuerdo pero el caso es tómense el tiempo de mirar ese es un fenómeno como el que les dije en el anterior video vete a YouTube y nada más pones aquí ISON no gran cosa pones Enter y vas a mirar lo siguiente esto es yo le llamo esto es un fenómeno déjame acomodar la imagen quiero que vean esto es ISON a comet es que si es un cometa advertencia a imágenes gráficas ISON ISON la primera trompeta donde están las profecías y ahora otra vez parece que ahora que el cometa es Nibiru miren esta imagen ya les explique fue tomada en tres diferentes exposures y por eso se aparece como tres imágenes ya lo comparan con lo que le llaman Nibiru con la conspiración de ISON alertas terremotos supuestamente y cambios por el cometa ISON esto es un fenómeno no veo yo ni un solo video del que hable de manera positiva y del que te informe con la verdad sobre lo que es este cometa y está pasando miren todos son cosas horribles que yo veo aquí noticias que son imágenes falsas bueno que la cola supuestamente nos va a afectar mira pueden seguir haciendo esto una y otra vez un despertamiento un levantamiento espiritual otra vez el debris es la cola supuestamente que va a haber problemas de verdad yo le llamo esto esto es un fenómeno cada vez que sucede algo es siempre lo mismo o esta persona me parece que la miré la anterior la anterior vez que supuestamente provocó un apocalipsis apocalíptico en el pasado antiguo ya les mostré que Ison es un cometa hiperbólico no va a haber otra vez Ison es la primera y última vez que va a pasar por aquí otra cosa más que acompaña estas teorías pseudocientíficas sobre el cometa Ison el anterior video que hice es este cometa Ison todo lo que debes saber y una revisión a profecías apocalípticas y quiero advertirles que por favor tengan mucho cuidado en hacer caso o creer lo que están mirando sobre estas cosas apocalípticas no es verdad esta persona se llamó Marshall Applewhite en este video explico como él gracias a una otra persona más que por cierto es esta persona a ver si aparece el video esta persona Chuck Schramack él estaba en Houston ella murió pero él estaba en Houston cuando pasó el cometa Hellbub y él dijo que el cometa era seguido por unas naves extraterrestres porque él tomó una fotografía mal y después de que dijo esto esta es la fotografía que tomó este señor este es el cometa Hellbub y esta es una imagen de una estrella que él pensó que era una nave extraterrestre un tiempo después dos, tres días después que él hizo público esto se comprobó que esto era una estrella y él llamó a West como le llaman el radio de AM le llaman a Coast to Coast y dijo afirmó que era una nave extraterrestre y debido a estas afirmaciones sin bases científicas esta persona Marshall Applewhite hizo esta iglesia parece que estaba en California le llamaban a Heaven's Gate las puertas del cielo y él hizo que varias personas cometieran suicidio colectivo y se murieran supuestamente porque iban a irse al cielo iban a un nuevo mundo iban a irse a la nave extraterrestre que iba siguiendo el cometa Hellbub el cometa ya se fue esto fue 1994 no pasó nada todo fue seguro pero les quiero decir gracias a la pseudociencia es que se pasó este problema y hasta después de esto hasta la este video explica sobre varias profecías como el fin del mundo que iba a haber en el 2012 de los mayas como Elenin el cometa como un asteroide que llamaban YO55 la lista puedo seguir este video habla sobre eso pero ahorita que estaba mirando yo mi video aquí me fijé en esta parte no me había fijado y aquí está de lo que les hablo miren aquí habla sobre el cometa Ison que es el Blue Cachina otra vez que el cometa del siglo carta del planeta que es Nabuero luego el astrónomo de la NASA revela la verdad sobre el cometa Ison eso es una mentira no existe semejante cosa este que Elenin no es un cometa NASA oculta información y así se la van a pasar Salfate cometa Ison esconde naves extraterrestres es una cosa de verdad que es un fenómeno no me canso y me sorprende tanto como la este tipo de cosas tiene más 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 fervor en la gente lo siguen más tienen tienen más éxito siempre este tipo de cosas la gente lo sigue más caen en trampas solo les recomiendo no se crean nada de esto investiguen hay muchas cosas que ustedes pueden hacer por investigar telescopios sencillos que pueden tener cosas así investiguen en donde está Ison en este momento si estás en Houston hasta el momento en Texas se mira en esta parte de aquí aquí está está siempre adelante del sol ahorita son las son casi las 4 de la tarde en Houston del 14 de septiembre este quiero mostrarles a qué hora se mira todo esto una vez que se mete el sol vamos a darle vuelta hacia el lado hacia el este que es donde el sol este amanece quiero mostrarles lo siguiente mira más o menos como a las 3 y media de la mañana como a las 4 de la mañana aparece aquí Júpiter aquí está mira está primero la constelación de Orión de este lado no sé si la pueden reconocer aquí está este es el cinturón de Orión por aquí está la su espada aquí está Júpiter a un lado muy brillante por cierto de las mañanas abajo está Marte y al lado izquierdo a unos cuantos grados unos 5 grados a la izquierda está el planeta está el cometa Ison desde las 4 de la mañana sale tienen tiempo hasta antes de que salga el sol para mirarlo aquí ya son casi las 7 de la mañana el sol ya no te deja verlo yo estaba intentando lo intenté ya dos veces la semana anterior lo intenté y la semana anterior de la anterior la intenté y no viene nada tomé unas cuantas fotos pero estaba un poco nublado probablemente lo intento mañana una vez más para levantarme temprano pero aquí está miren si tienen la oportunidad de levantarse temprano y tener una cámara o un telescopio pueden mirarlo tal vez esto es una aproximación ok no es exactamente ahí disculpas por esa llamada de teléfono el caso es que este es el momento en que ustedes podrán mirarlo si desean tener oportunidad pueden levantarse temprano y mirarlo siempre en esta parte en esta parte del cielo recuerden sale la constelación de Orión luego está Júpiter abajo está Marte Júpiter está muy brilloso ahorita pero Marte casi no si no están entrenados a mirar los planetas va a ser difícil pero nada más vienen en esta orilla hacia abajo y Marte se mira bien chiquito la verdad no se mira tan brillante pero si se mira rojo rojo y está más o menos en esta posición y ya enseguida ya sale el sol como en la siguiente hora y media o algo así así que ahí está la información de donde está ahorita el cometa Aison si desean tener la oportunidad aquí está lo pueden mirar hay algo que les quiero mostrar respecto al cometa Aison y este es una cosa muy buena hace unos días se descubrió otro cometa nuevo es la misma persona que lo que descubrió un cometa anterior hace unos meses esta persona se llama Terry Lovejoy este es un cometa que hace unos días descubrió como creo que fue el 9 o el 10 de septiembre él es australiano pero parece que está en Inglaterra no estoy bien 100% seguro pero parece que está en Inglaterra este es el cuarto cometa que descubre pero este es el segundo al que se le da el mismo nombre Lovejoy pero su nombre científico es C slash 2013 R1 este cometa va a ser visible casi al mismo tiempo que se va a mirar Aison y hay otra cosa más hay un tercer cometa que se va a mirar aproximadamente al mismo tiempo es este de aquí Enke 2P Enke nos mira en este Stellarium la fotografía que saque pero de la la imagen que tome del programa Stellarium pero aquí está va a ser tres cometas de acuerdo a Stellarium para el septiembre el 15 de septiembre es cuando más posible va a ser de mirarse estos tres cometas si es que estás en Houston eso es una cosa muy hermosa miren es exciting muy bellísimo poder tener la oportunidad de mirar tres objetos tres cometas en el cielo no creo que se van a mirar a simple vista especialmente este de aquí el Enke pero probablemente si se hace astrofotografía si se miren bien aquí van a estar algunos rasgos sobresalientes se va a mirar Marte el planeta Marte se mira la estrella Arturos y aquí se mira este abajo Mercurio y aquí muy apenas se alcanza a mirar ahí está Mercurio estas son las imágenes se van a mirar desde un poquito antes como casi a finales de octubre pero van a ser mejor vistos como noviembre diciembre repito no creo que sea posible a simple vista o probablemente si si estás en un área donde no haya tanta polución sería una cosa maravillosa si podrías tener esta oportunidad pero lo más seguro es que se miren lugares a base de fotografía esta imagen la subí en la página de Facebook el tránsito de Venus 2012 ahí pueden mirarla si quieren entrar y darme un like les voy a agradecer mucho si les es posible les pido que entren a esta página de Facebook el tránsito de Venus 2012 y me den un like eso me anima mucho el trabajo que hago quiero mandarle un saludo a mi amigo Acier Esteban de España tiene unas fotografías muy buenas de la luna las voy a publicar pronto en esta página de Facebook recuerden si les es posible entren aquí por favor y denme un like además también quiero invitarlos a que visiten mi página de fotografía es IAMphotography aquí voy a publicar las primeras fotografías que tomen del cometa Ison así que si son tan amables les invito por favor a que entren aquí y me den un like les repito en esta fotografía yo no uso Photoshop arreglo la fotografía a quitarle un poco de luz o agregarle un poco de luz dependiendo como se oscuro la fotografía solo para hacer resaltar algunos pequeños detalles pero no hago un uso el programa Photoshop para cambiar la fotografía o hacer exageradamente muy bonito o muy fea no hago nada de eso trato de mantener la fotografía lo más natural que sea posible aquí tengo bastantes fotografías que he tomado y si ustedes tienen oportunidad les animo que entren aquí y me den un like quiero enseñarles esta fotografía de aquí este día creo que fue la semana anterior estaba tratando de buscar fotografía de tomar la fotografía del cometa ISO no lo pude encontrar aquí estaba Marte y supuestamente debe estar como por esta área de aquí hice varias tomas varias tomas las estudié bastante bien en la computadora pero no no pude encontrar nada parecido a un cometa así que este tal vez te digo había mucha hay mucha polución en Houston a esa hora estaba un poco nublado pueden mirar como estaba bien nubladísimo esto ya fue un poquito ya más casi amaneciendo el sol estaba aquí por aquí de este lado y estaba haciendo que se reflejara la luz del sol en este par de nubes aquí creo que fue una mirada muy impresionante aquí se mira más o menos el techo como estaba un poco mojado por la humedad que hay aquí y lo nublado que está seguiré intentando tan pronto tenga las fotografías primeras fotografías de ISO las voy a publicar en esta en esta página de Facebook quiero mostrarles esta fotografía la tomé el 8 de perdón fue el 10 de agosto déjame ver ahí está agosto 10 del 2013 esta fotografía la tomé en el en el estacionamiento del observatorio Mcdonald este observatorio no tiene nada que ver con la cadena la comida con la cadena de restaurantes de comida chatarra Mcdonald es por una persona que heredó su dinero muchos millones de dólares para la construcción de un observatorio este observatorio está localizado como a unas 12 horas de Houston hacia como irnos hacia México hacia el paso Texas está en el estado de Texas en un pueblo llamado Fort David hay una ciudad un pueblo muy hermoso como unos 40 30 minutos de ir a una hospedera se llama Alpine ese día había una lluvia de meteoros para el domingo en la noche tuve oportunidad de ir y fue una mirada impresionante puedes mirar la galaxia desde un lado a otro nunca en mi vida yo había visto la galaxia de esa manera si tienen oportunidad de ir los invito de verdad a que vayan a este lugar esta noche estaba bien nublado aquí abajo se miran más o menos unas fotografías como estaba el cielo bien nublado pero aún así fue una experiencia inolvidable ok para terminar el video unos cuantos puntos el cometa Ison es totalmente seguro se comporta de una manera normal como un cometa debe de comportarse no se sabe lo que pasa cuando de la vuelta el sol si se haga más brillante o pierda su brillo o desaparezca al estrellarse el sol no sabemos lo que pueda pasar no hagan caso no hay ni unas tres naves siguiendo el cometa tampoco el cometa es capaz de provocar terremotos en la tierra o inundaciones eso no es posible a tantos millones de millas de distancia o kilómetros de distancia de la tierra los links de este video van a estar en la descripción abajo si tienen preguntas respecto a lo que acabo de decir o respecto al cometa Ison pueden dejarlas escritas en sus comentarios voy a hacer un próximo video tan pronto tengan fotografías del cometa y les voy a mantener al tanto de lo que esté pasando gracias por su atención que estén buenas tardes